qué pasa gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a mencionar algunos datos curiosos del varano gigante australiano varanus giganteus este impresionante reptil de la familia de los varanos es el más grande de australia y el cuarto del mundo llegando a medir hasta dos metros y medio y con un peso de unos 20 kilos más o menos está por debajo del dragón de gomodo del varano salvator y del varano salvadori en lo que sí destacan estos varanos conocidos comúnmente como perenti es en su velocidad pudiendo alcanzar unos impresionantes 40 kilómetros por hora en su velocidad máxima también se cree que son inmunes al veneno de diferentes especies de serpientes venosas australianas no encontrado artículos científicos que demuestran este hecho pero sí es muy común verlos alimentándose de diferentes especies de serpientes en su dieta también podemos encontrar diferentes tipos de aves huevos de aves pueden comer otros reptiles pueden comer incluso varanos de la misma especie más pequeños o de otras especies de varanos la verdad es que comen prácticamente todo lo que encuentran a su paso también suelen comer bastante carroña ya digo son son reptiles que comen prácticamente lo que encuentran a su paso suelen vivir en madrigueras que ellos mismos excavan haciendo varias curvas para que no se vea de fuera nada de lo que hay en su madriguera y pueden llegar hasta unos 20 metros de largo sus madrigueras con bastante bastante profundidad en cuanto a sus depredadores en la fase de crecimiento sí que tienen más depredadores pueden ser tragados por serpientes por lagartos más grandes por algunos algunas especies de aves pero una vez llegan a un tamaño ya bastante grande su principal depredador prácticamente su único depredador es el hombre que los cazan por su por su carne principalmente y bueno bicheros como último dato un poco más curioso que se me viene a la cabeza quiero deciros que también es muy común verlos sobre sus dos patas traseras en una posición erguida mirando al horizonte para tener una visión mucho más amplia de su terreno y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle like suscribiros comentar compartir y todas esas cositas que le alegaron el día un abrazo bicheros nos vemos en el próximo vídeo